Música Conducion Agil, Informativo, Familiar y Positivo Inicia ahora Entre Jerez en Familia Música Jueves 19 de Julio del año 2018 Somos Entre Jerez Una producción de Jerez Grupo Creativo Agradecemos a todos ustedes que cuando dan las 7 Se conectan con nosotros por Moca Visión Canal 48 Nos encanta ese calorcito de nuestra gente Ese aprecio, afecto especial que nos tienen Cuando nos ven en las calles Por ejemplo, trato de hablar de eso ¿Por qué? Porque es a diario Hoy me tocó caminar un poquito por la parte céntrica de la ciudad Haciendo diligencias Decidí parquear mi vehículo Y ahí me topé con un joven Y el joven me dice Yo voy caminando Y el joven me dice Por ejemplo, miren Ella trabaja en televisión Él estaba hablando con otro muchacho Ella trabaja en televisión Pero tiene que fajarse Mira, ahí anda ella Yo andaba con un folder Porque debía Regar unas facturas Porque en este medio hay que entregar facturas Vender el programa Producir Cobrar Entonces él hablaba precisamente de eso Porque hay mucha gente que dice No, se lo ganan fácil Pero no es así Hay que trabajar Y ese joven me reconoció Y yo me sentí muy bien De verdad Y con toda humildad lo digo Y me paré un ratito a hablar con él Y hasta me habló de que había cambiado el vehículo O sea, la gente Que sigue de verdad tu trabajo Y te sigue de cerca Sabe mucho de tu vida Yo me sorprendí de verdad Con ese televidente De Entre Jerez Y nos está viendo Un saludo especial para ti Y gracias Al inicio queremos hablar un poco Del Ministerio de Educación Que capacita directores Para desarrollar gestión ética Y transparente Y es que el Ministerio de Educación Cada día está trabajando más En favor de la educación Y eso es importante El Ministro de Educación Andrés Navarro Y el Director General de Ética E Integridad Gubernamental Lidio Cadet Encabezaron hoy un taller Dirigido a directores regionales Distritales de juntas Y centros educativos De la región del Cibao Donde exhortaron A los funcionarios públicos A actuar Apegados a los principios Morales y éticos Además de convertirse En referentes positivos De la sociedad Así inicia Entre Jerez Vamos a escuchar Esta información Escuchar un poco De esta información Que Rosy acaba De presentar Ante todos ustedes Para mí es auspiciosa La relación público-privada Especialmente En el contexto Donde tenemos que apostar más Por una sociedad Que confíe Que confíe en sí misma Que confíe en las instituciones Hay que dar ejemplo Testimonio Precisamente De esta capacidad De diálogo Y de establecer puentes Entre los diferentes sectores Para la consecución De una educación Con mucha mayor calidad Competencia Y también Que sea una educación Aplicada El ministro Barro enfatizó Que los funcionarios Quiere llevar un mensaje De no al bullying Dentro de las escuelas Y todo esto Y yo creo que está muy bien Por el ministro de educación Andrés Navarro La Casa Dominicana Es la casa del pueblo El electrodoméstico Que necesitas para tu hogar Lo consigues En la Casa Dominicana La Casa del Pueblo Grandes especiales Siempre En nuestra sucursal En la calle Independencia Casa Esquina Antonio de la Maza La Casa Dominicana La Casa del Pueblo Regresamos en breve Estamos de regreso Entre Jerez Gracias por permanecer Ahí con nosotros Familiares de Pedro Ramos Quien fue asesinado Hace tres años Dicen que el caso Está ahí Que la Fiscalía No actúa Luego de pasar Tres años De su muerte Ellos dicen Lanzarse a las calles Si no ven acción De la Fiscalía Vamos a escuchar El asesino Tommy Este es el asesino Que mató mi hermano Y ya hoy tiene Tres años y pico Y el asesino No aparece Entonces Aquí no hay justicia Yo soy hermana de él Y otra de mi hermano Y ahora nos encontramos aquí Para que aquí haga justicia Sobre él ¿Cuándo fue asesinado? Pedro No, Pedro Antonio Ramos Fue asesinado El día 13 de abril El 2015 Hace tiempo que le había ofrecido Un tiro a él Pero nosotros lo que queremos Es que el fiscal Carena Que sabe de este caso Este caso Que haya sabido de mal casos Donde aquí Los casos que se han dado Todo no se quedan impunes Únicamente En este caso Se va a quedar impunes De este muchacho Que era un deportista No era un ladrón No era un vendedora No era un atracador Y hoy en día Ellos quieren dejar Este caso así Porque este señor Ande a la calle Ellos lo saben Y está trabajando Con un coronel Ellos Los coroneles de aquí Saben que él está aquí En el pueblo Nosotros no vamos a dejar Esto así Sin Carena Hoy en día En Quichalía Queremos justicia Son tres años y pico Y todavía nada ¿Dónde fue que lo asesinaron? Lo asesinó en su casa Lo mandó a buscar A él Entonces Todos los casos de boca Carena lo resuelve ¿Y por qué el caso de mi hermano qué? No lo resuelve Y si Carena lo resuelve En esta semana La milagrosa se vaya a fondo Y continuando con ese mismo tema Tenemos las declaraciones Precisamente Del fiscal Procurador fiscal De España José Aníbal Carena Que le responde A los familiares Del señor Pedro Ramos Quien fue asesinado Hace tres años Vamos a escuchar Lo que dice Carena ¿Cómo va el caso? Bueno Lo primero es Que vengan a mi oficina Para ver con la información Que yo le pueda tener Porque yo escucho Hay un escándalo Y yo no sé ni de qué se trata Eso ahora Que salgan una comisión Vengan a mi oficina Revisamos el caso Y decimos que Eso es el caso de ella Porque ellos protestan Porque hace tres años De la muerte Dice que no Cuando un caso No es un flagrante delito Tres años Dos Uno Tantos meses Puede usted resolver un caso Pero también puede cogerle diez años Y puede cogerle siete años Como ese caso Que yo no sé Porque no he visto Las maquetas que cargan La carpa No sé qué No sé de qué se trata Eso es Que salgan una comisión Vengan a mi oficina Y tratamos La denuncia de ella Es que el acusado Está protegido Supuestamente por un policía Y que sabe dónde está Todo eso es importante Que ellos entren a mi oficina Y nosotros conversamos Y si hay alguien protegido Sea policía O sea lo que sea Eso Tenga los procedimientos Tenga los procedimientos Que el Ministerio Público Porque aquí no debe haber Nadie protegido Para la ley La ley protege El ciudadano Que evite Gracias a las declaraciones Siempre del procurador fiscal De España José Aníbal Carela Siempre es bueno Presentar la respuesta También por parte De la justicia En este caso De la fiscalía Gracias al ayuntamiento De Moca Que nos invita Mañana hay dos actividades Importantes A las diez de la mañana Hay una Que tiene que ver Con la Tenemos un encuentro En la sala capitular Del ayuntamiento De Moca Ahí estaremos Y también Gracias por la invitación A lo que será La juramentación A los miembros electos Dentro de la normativa De conformación Del Consejo Municipal De Desarrollo En respuesta Al cumplimiento De la ley 498-06 De inversión pública Del Distrito Nacional Y los ayuntamientos Gracias Al doctor Ángel López Allí Contaremos Con la presencia De los miembros Del Ministerio De Economía Planificación Y Desarrollo Esta actividad Será a las seis De la tarde Una información Que nos llama Bastante la atención Es el caso De un hombre Que fue apresado Por la policía En donde llevaba En una mochila Se trasladaba A través de una En una motocicleta Con 22 armas de fuego Esto Detenido En Villa María En el Distrito Nacional Y tenemos aquí a mano El informe de la policía Sobre por qué este hombre Andaba en una motocicleta Con 22 armas de fuego De distintos calibres La imprudencia De este señor O de la misma Compañía de seguridad Manejarse En esos barrios Con una mochila Llena de armas Una imprudencia De marca mayor Algo Que nosotros Hemos catalogado Aquí como insólito Imagínese Si ese individuo Hubiese tenido Un accidente De tránsito O hubiese Tenido un enfrentamiento Con alguien Es así Es así Y de acuerdo al informe Que da la policía El detenido Lleva por nombre Ricardo Beltré Beltré Residente en el barrio 27 de febrero Y transitaba Como decía En una mochila Por la avenida Duarte Esquina Ana Valverde Donde la patrulla Le ordenó detenerse En la mochila Como ustedes pueden ver Habían nueve revólveres Trece pistolas De distintas marcas Y calibres El detenido Según dice la policía Dijo que las armas Son de una empresa privada Que presta servicios De seguridad A distintas compañías Propiedades nacionales Chinos Radicados en el país El informe indica Que dos De las 22 armas Ocupadas Están registradas Ocho son de fogueo O de prácticas Y las 10 Residentes No aparecen registradas En el Ministerio De Interior y Policía Por lo que se realiza Una investigación Para establecer La procedencia Y es cierto O sea Ustedes van a dar Una mochila Llena de armas Aunque sean legales No es la manera Más correcta De transportar armas De un lugar a otro Y sobre todo En la capital De República Dominicana Atravesando ciertos barrios Y la pregunta que nos hacemos ¿Con qué finalidad? ¿Dónde iban Esas armas de fuego? ¿Y por qué hay tantas Que no están registradas? Como si fueran ilegales Las informaciones Las puede ampliar Visitando nuestro canal De YouTube Ya lo sabe Siempre estamos actualizándonos Y gracias a aquellos Que día a día Nos siguen En nuestras redes sociales Tanto Instagram Como Facebook Twitter Y demás Se acabó el calor Y es que si te calientas Es porque tú quieres Ashley Comercial Tiene excelentes ofertas De aires acondicionados Inverter A tan solo 23,900 pesos Con instalación básica Gratis Recuerda que un inverter Sirve para regular El voltaje La corriente Y frecuencia De tu aire acondicionado Es un circuito Que de conversión De energía Que ahorra Tu factura eléctrica Así que Vaya Ashley Y pregunte por las ofertas Estamos en Juan López San Víctor José María Michelle Y también estamos En la Presidente Vázquez Casi Esquina Inver El director De la Dirección Regional Cibao Central José Acosta Castellano Exhortó Este miércoles A los agentes policiales No interferir En las labores De periodistas Y medios de comunicación Indicó que la prensa Y cualquier ciudadano común Tiene la facultad De grabar Al accionar De los militares Y que por eso No deben sentirse Ofendidos Siendo que yo estoy Compartiendo Con estos jóvenes Hay gente Que se puso contenta Con los jóvenes Pero miren Usted tiene que entender Que ellos hacen su trabajo Nadie tiene que sentirse mal Porque no está grabando Tonto O el policía Que si lo están grabando Se ponen A interferir Con una grabación Que haga un comunicador O un periodista O un reportero O un ciudadano común Usted lo que tiene que procurar Es hacer su trabajo bien Y la gente grabe Y bueno Saque el pecho Y haga su trabajo bien Y punto Usted tiene que sentirse mal Porque lo esté grabando No, no, no Ahora si usted lo que está haciendo Una actuación indebida Usted lo que está provocando Metido en un sitio Donde no debe estar Si usted lo que está es Interfiriendo Con una labor De alguien Que esté trabajando Pero bien Y llega a grabarlo Usted se ofende Bueno Usted se va a buscar un problema Es decir Que usted tiene que abrir Y crear conciencia De que La prensa Tiene toda la facultad De grabar Y no la prensa Porque es ciudadano Que grabe su actuación Y usted no se entiende mal Por eso Eso es Su trabajo Usted hace el suyo Lo que usted No puede permitir Es Que El espacio De trabajo Suyo Policial Sea intervenido Por ningún medio Ni por nadie Una escena De un hecho De un crimen De un accidente Lo que sea Por eso se pone Una cinta Para protección De la escena Y nadie puede intervenir E interferir Tampoco es Razonable Tampoco es razonable Que Un medio Durante una actuación Comience a cuestionar A un comandante Y decirle ¿Por qué usted está Trancando ese ciudadano? ¿Por qué usted está Haciendo esto? ¿Por qué usted está Haciendo aquello? No No es razonable Que un medio Hara eso Además manifestó Que los militares Deben procurar Hacer bien su trabajo Y tener conciencia Del trabajo Que realizan Los reporteros Tampoco es razonable Que un medio Durante una actuación Comience a cuestionar A un comandante De por qué lo hace Así señaló El director De la dirección Regional Cibao José Acosta Castellanos Y hemos hablado Mucho con relación A la libertad De prensa Y la libertad Que tiene el periodista De cubrir la información Siempre y cuando Como él dice No esté obstaculizando El trabajo Que ellos están realizando Y viceversa O sea La policía No puede obstaculizar El trabajo Del periodista Pero tampoco El periodista O el que está grabando Que puede ser Un ciudadano común Tampoco debe meterse A interferir Con lo que está Haciendo la policía En breve Estamos hablando Sobre el caso También donde Fue asesinado Un hombre En Santo Domingo Aquí tenemos Los detalles De que alguien Logró grabar El hecho Y inmediatamente Salió el video Circulando en las redes Sociales Muy fuerte por cierto Sí muy fuerte Así que de hecho Bueno vamos a ampliar En breve Antes de De pasar a la información Vamos a agradecer A los patrocinadores Que están ahí siempre Auspiciando Entrejerez Gracias a nuestra gente De Galeto Risto Restauran En la ciudad De La Vega Y es que si deseas Pasarla bien Junto a tu familia Relajarte En un ambiente Acogedor Agradable Te invitamos A Galeto Risto Y es que Galeto Fusiona Los sabores exóticos De la comida asiática En un buen ambiente Para disfrutar Con quien quieras Bebidas Refrescantes Una gran variedad De cocteles Excelentes Atenciones Galeto Risto Restauran A tan solo 20 minutos De La Vega En la calle Padre Adolfo Es que señoritas Villa Ven a disfrutar De nuestra deliciosa comida También las bebidas En un buen ambiente Galeto Risto Y precisamente en torno A ese caso Un ciudadano Estaba grabando Un incidente En el que Perdió la vida Un limpiavidrio Y según Las informaciones Es que a un policía Municipal En Santo Domingo Se le zafó Un disparo En medio De un forcejeo Y las autoridades Condenaron El incidente En el que Un ciudadano Fue muerto a tiros Por un agente De la policía municipal En un hecho registrado En la avenida John F. Kennedy Y por el cual De inmediato El victimario Fue separado De sus funciones El incidente Se registró Próximo Al mediodía El informe Preliminal Precisa Que la víctima Mariano Figueroa De 40 años De edad Fue impactado De un disparo Cuando intervino En uno De los operativos Que realiza La policía Municipal Para la ordenanza Que prohíbe La presencia De limpiavidrios En las avenidas De la ciudad Profundamente Este hecho Ya Lo que se vieron Involucrados El personal Que está involucrado En este acto Ya la policía Tiene Control de ellos Ya están siendo Sometidos A la acción De la justicia Que es la que Determinará La pena O la culpabilidad O inocencia De ellos Como parte Del protocolo Que tiene La policía municipal Nuestra policía Municipal No portan armas Todas las unidades De nosotros Van acompañados De un militar Ese militar Si porta un arma Como militar Los policías Si ustedes lo ven Y como lo ven En un video Que anda rodando Andan con su macana Que es el arma De reglamento De la policía municipal Una macana Simplemente Un hecho lamentable En el que Está bien documentado Porque hay un video Donde se aprecia Lo que ocurrió Este Esta persona Está detenida En el departamento De homicidios Investigaciones de homicidios Se está llenando Todo el procedimiento Para ser enviado Al ministerio público Para que Responda Por el hecho cometido Vamos a continuar Trabajando Con el Uso apropiado De la fuerza Nosotros seguimos Trabajando con eso Acabamos nosotros Ahora De solamente En el distrito Distribuir 40 macanas 400 macanas Para el personal Que trabaja Que tiene que hacer Contacto primero Con la gente Este caso Es muy complejo De hecho Cuando presenté La información Yo dije Asesinato Se está investigando Lo ocurrido Nosotros detrás De cámara Hablábamos Con relación A esto Que ocurrió Específicamente En Santo Domingo Hay que ver La diferencia Entre asesinato Homicidio En este caso Hasta que se demuestre Verdad Un homicidio El agente Ángel Ogando Permanece Precisamente En el departamento De homicidio De la policía En espera Ser sometido A la acción De la justicia En las próximas horas Aquí vemos Lamentablemente Aquí vemos La importancia De que se filmen Algunas Acciones En plena calle Y lo hemos visto A nivel mundial En donde Un ciudadano común Filma unas escenas Y esas escenas Ahora que la mayoría De celulares Graban en alta definición Son percibibles Si sucede Un hecho Como este Pero igual Se hace necesario De que Bajo Esas condiciones Es un poco Complicado Porque según Dice la policía Municipal Ellos Agredieron A la policía Municipal Con piedras Con palos Y otros Y otras cosas Entonces La policía Municipal Que debe hacer Pues de alguna Manera Amedrentar A los que están Lanzando objetos Presentándole Las armas Porque si a ti Te tiran piedra Y tú tienes Un arma de fuego Tú no le vas Responder Si no es por lo menos Levantando el arma ¿Verdad que sí? Para protegerse Y eso Es lo que se está Discutiendo Ahora Lo que me parece Extraño Es que el policía Municipal Le quitara La escopeta A un guardia Y apuntara Como se ve En el video Apuntara A este ciudadano Es lo que debe Investigarse Además de la muerte Que hay Debe ser Sancionado El militar Que prestó Su arma Sin anfacia A un policía Municipal Hay que decir Que un asesinato La diferencia Entre asesinato Y homicidio Es cuando Es premeditado Es decir Que la persona Piensa matar a alguien Lo planifica Y lo hace En el caso Del homicidio No hay premeditación Aunque existe Una variante Denominada Homicidio Voluntario Que se produce Cuando una persona Mata a otra Queriendo O con intención Con intencionalidad Entonces hay que ser Muy cuidadosos En esta parte En el caso nuestro Que presentamos La información Y hablamos De asesinato Por eso quisimos Hablar Ampliar un poquito Más al respecto Y ver la diferencia Entre homicidio Y asesinato Tenemos que continuar Entre Jerez Vamos a ver Lo que sigue A continuación Entre Jerez Es auspiciado Por Agil Comercial Con el mejor financiamiento Y los electrodomésticos A buen precio Ashley Comercial Visítanos Colibunel Center Para el cuidado De tus uñas De las manos Y de los pies Estamos ubicados En la calle Rosario En esta ciudad De Moca Colibunel Center Lavandería Williams El lavado Y el secado De tu ropa Con el servicio A domicilio Más eficiente 809-578-4785 Doctor Guerrero Contunti Cáceres Moca Lavandería Williams Casa Dominicana Electrodomésticos En general Excelentes facilidades Para que te lo lleves Todo Casa Dominicana Independencia 29 809-577-6930 Porque una sola pantalla No es suficiente Entre Jerez En las redes sociales Entre Jerez En familia En el caso De la petición Que están haciendo Algunos ciudadanos Y artistas Para que liberen A Peter de la Rosa Alias Omega El fuerte Jenny Berenice Fiscal del Distrito De España Dice lo siguiente Del Distrito Nacional Perdonar a un hombre Violento Es poner en riesgo La vida De una mujer Puesto que si este Es regenerado O sancionado Debidamente Puede ser reincidente En la conducta Violenta En contra De su compañera Esto a raíz De la petición Que han hecho Varios artistas De que Omega Sea liberado Y ese es un lujo Muy claro Para cualquier fiscal Y desde el Ministerio Público Desde la Procuraduría No es nuestra política No lo vamos a hacer No lo vamos a permitir Demande Eso Quien lo demande La población Tiene su Derecho A reclamar En una sociedad Democrática Pero Pero no se pueden Hacer reclamos Al margen De la ley Por algo que decíamos Nosotros no podemos En ánimo De hacer justicia Querer violentar La ley Porque eso no es correcto Las estadísticas De feminicidio Duró Cinco meses Desde este año En el distrito Las estadísticas Se han mantenido Muy similares Al año pasado De ser Como decíamos Una de las provincias Que tenemos la tasa Más baja De feminicidio No obstante Lo que ha transcurrido Del año En el distrito Si lamentablemente Han ocurrido Varios Reynoso También Pero saquen A fulano Que también Y si un familiar De un recluso Una persona Que está privado De su libertad También se está Portando bien Va a decir Pero suéltelo A él también O sea Estamos Dando Hablando De un artista Que se le va a dar Un privilegio En este caso Si usted Valora a Omega ¿Verdad? Por ser artista Oiga sus merengues Baile sus merengues Disfrútenlo En las redes sociales Pero él cometió Una falta Y debe pagar Y de hecho Ha sido reincidente Vi un comentario Que le hizo alguien A Chedy García Ajá Y si a tu hija Chelsea Que lo hubiese Que Chelsea La hija de Chedy Hubiese sido Esposo Esposa de Omega Y hubiese sido a Chelsea Que él Le mete el puño En buen dominicano ¿Pediría a esa gente La libertad? O sea Los que están pidiendo La libertad de Omega ¿Pedirían la libertad De alguien Que haya golpeado A su hija O a su hermana O a un familiar? Es el tema El tema es complejo Definitivamente Sin haber cumplido Su condena Si él no ha cumplido Su condena Que la cumpla ¿Verdad? Es así Si él está arrepentido Que cumpla su condena Y lo demuestre De esa manera Su arrepentimiento ¿Qué opina usted? ¿Puede hacerlo A través de este video? Porque también Lo subimos en nuestras redes Y en nuestro canal De YouTube Siempre interactivos Usted puede opinar Debajo De este video Su comentario ¿Qué piensa? ¿Deben liberar A Omega ¿Sí o no? Porque ahora Todos hablamos de eso Suscríbete a nuestro canal Hay una campanita Usted le da ahí Y puede aquí abajo Como se dice en las redes Aquí abajo Hay comentarios Usted puede comentar Lo que usted quiera Suscríbase a nuestro canal Para que tenga Más informaciones Desarrollo Entre Jerez En familia Producido por Jerez Grupo Creativo Gracias a Blanco Y más Hoy estoy con Ropa blanca Ropa color blanco Que me encanta Y es que esos colores Ligeros Bonitos Esta blusa Me encanta La moda que tiene En la parte de arriba Con unas perlitas Es que Blanco Y más Siempre tiene El atuendo ¿Qué deseas? Este pantalón De la marca Can Can Rasgado Blanco Asienta muy bien Se adhiere a la piel Miren que bonita Y es que Blanco Y más Tiene una gran veredad De ropa No importa El estilo Que quieras llevar Para Sadelli Primer nivel En la calle Presidente Vázquez Casi Esquina Inver Tienda Blanco Y más Visítanos Y también En las redes sociales Y hoy Fue el día De princesas Del salón Rafaelina Todo un éxito Mañana Jerez Grupo Creativo Trae un reportaje Para ustedes Para que lo disfruten Las chiquitas Que visitaron El salón Hoy se pusieron Bellísimas Que yo me imagino Que deben estar allá Todavía Muchas niñas Porque era de 9 de la mañana A 5 de la tarde Y es que el salón Rafaelina Siempre está innovando Ofreciendo un servicio De calidad Remodelado Más amplio Cómodo Para ustedes Plaza Sunrise Módulo 209 Salón Rafaelina Los 12 pandilleros De los trinitarios Acusados por el brutal Asesinato Que fue captado En una cámara De seguridad Al joven dominicano Lesandro Guzmán Félix Alias Junior 15 años de edad Tenía El 20 de junio Frente a una bodega En el Bronx Se declararon No culpables La tarde de este miércoles En la corte criminal De ese condado El duodécimo El duodécimo Y probable Último sospechoso Luis Cabrera Santo 25 años Llegó a Nueva York Un día antes Después que fue Extraditado Desde Connecticut Donde la policía Donde la policía estatal Lo arrestó La semana pasada Los otros fueron Arrestados en Nueva York Y Nueva Jersey Le grité asesino Porque el primero Que salió Estaba bailando Moviendo su cuerpo Como burlándose De todo el mundo Con los videos Porque abogados Que quieren defender Lo indefendible Los videos Están ahí Obvio Que se ve Que lo mataron Era un niñito De 15 años Yo mataron Un niño Fue un bebé Inocente Que no era Pandillero Que quiso ser Policía Estaba en programa De explotar Iba a su escuela A un chat school Un niño bueno Un niño inocente Fue que yo mataron Y se va a hacer Justicia por Junior Yo sé que sí Seis de ellos Enfrentan casos De asesinato En segundo grado Y seis de asesinato En primer grado Los primeros Enfrentan sentencias De 50 O más años Y los segundo Cadena perpetua Mientras los guardias Escoltaban a dos De los sospechosos Fuera de la sala Del tribunal La madre de Guzmán Félix Les invitaba En español Asesinos Los investigadores Dicen que el grupo De pandilleros Todos miembros De la violenta pandilla Los trinitarios Asesinaron al estudiante De 15 años de edad A machetazos Y puñaladas Después de arrestarlo Fuera De arrastrarlo Fuera de la bodega Chiqui Cruz Donde trató de esconderse Hay que decir Y que de hecho Lo hemos dicho En otras ocasiones De que nos preocupa Que generalmente Estos jóvenes Que están en pandilla Tienen 19, 21 años 20, 18 Y de que Cuidados y menos Y de que Estas pandillas Están diseminadas A nivel del mundo Y que He visto comentarios De que Muchos son dominicanos Y yo me imagino Que algunos serán Deportados al país Porque si son De República Dominicana Después que cumplan Su condena Supongo Suponemos que sí O sea que es De verdad Complejo Y Y Preocupante Nos preocupa Y Cómo fue asesinado Este joven dominicano En el Bronx En breve Estaremos viendo Las declaraciones Del presidente Danilo Medina Defiende la calidad De los hospitales Vamos a ampliar Más De esta información A propósito De las inundaciones Recientes En algunos hospitales De República Dominicana Es raro ver al presidente Un poco fuera de control ¿Verdad? Sí Se regó ahí Se regó En breve Tenemos los detalles Además A otras noticias locales Lo que fue La rueda de prensa De Expo Moca 2018 Quédese ahí Que queda un buen contento Y como bien decíamos Anteriormente El presidente Medina Vendió ayer La calidad de los hospitales Construidos En su gestión A propósito De las inundaciones Sufridas La semana pasada En el hospital Francisco Moscoso Pueyo Vamos a escuchar Al presidente Y en la escuela De pasas rendidas Recibirán Desayuno Comida Y una merienda Se acabó Que las madres Tengan que mal pasar Para poder echar Un niño adelante De eso que se trata Y esto que estamos Haciendo aquí En el día de hoy Va en esa dirección Un centro De diagnóstico Que no tiene Que competir Con el hospital Aquí vienen Los que tengan Los que necesiten Un diagnóstico Para saber Por qué tienen Alguna dolencia Y de aquí Se le manda Al hospital Y entonces El hospital Está preparado Para darle la atención Si se tiene que ingresar Y quedarse interno El hospital Está preparado Con los mejores equipos Del país El sistema hospitalario De la República Dominicana Es el mejor Que tenemos Mejor que todos Los centros privados Que puede existir En cualquier municipio Del país En estos días El hospital Mocoso Puello Con la tormenta Que hubo Se inundó Y salieron A comerse El gobierno Porque un hospital Reciente Tiene filtraciones De agua Y que pasó Con el resto De los hospitales O sea Uno salió Con filtraciones Por algún fallo Técnico Y ya por eso Lo que estamos haciendo En el sistema De salud No sirve Para nada Que vayan Y le pregunten A las comunidades A las que se le ha entregado Un hospital Que tipo de centro De salud Es el que tienen Que vayan Que vayan Y a estos dos A estos dos servicios Que estamos dando De salud y educación Entonces le estamos Agregando Que vamos Directo A terminar Este periodo De gobierno Con el 100% De las personas Pobres Con un seguro De salud Ustedes Oyeron que El licenciado Chanel Le dijo Que en Asua Tenemos 100.000 Personas Con seguro De cenaza Nosotros vamos A que no quede Una sola persona Pobre Que no tenga Su seguro De salud El mandatario Instó a que se hable Con los beneficiarios A ver que responden Al respecto Vayan y pregunten A las comunidades A las que se les ha entregado Un hospital Que tipo de centro De salud Es que tienen Ahí lo escucharon Ustedes De manera Directa Muy efusiva Enfática Sí Muy enfático También Y directo Claro Como que se sintió Que vayan Que vayan A los hospitales Y que pregunten A ver que pasen Los demás Que hemos inaugurado Se hace necesario Que el gobierno Invierta Lo que tenga Que invertir Este y los gobiernos Venideros Porque la corrupción Sabemos que se ha llevado Demasiado dinero Del pueblo Y es tiempo ya De que los gobiernos Empiecen a invertir Realmente En el pueblo Y sabemos de funcionarios Que han ostentado cargos 16 años Aquí en Moca ¿Y qué han hecho? Nada La directiva De la escuela Laboral Laura Vicuña De esta ciudad De Moca Está invitando Para que se inscriban A realizar cualquier Curso técnico Que en ocasiones Sale gratis Lidia Molina Escuela Laboral Laura Vicuña Es importante Que las personas Sepan Que nuestra escuela Ya inició Las inscripciones Los diferentes cursos Estamos esperando Por ella Y los cursos Que ofertamos Aquí Desde belleza Repostería Manualidad De costura Peluquería Para hombre Entre otros Que son muy interesantes Vale aclararle También a la población La escuela Aporta la mayor Cantidad de materiales O sea Todo es gratis No tienen que pagar Inscripción Solamente tienen que Tener la disposición De estudiar Y nosotros Estamos en la mejor Disposición De darle Una educación De calidad Para que se inserten En el trabajo Laboral Nosotros recibimos Hasta 300 alumnos Tenemos capacidad Para eso Y un personal Docente Muy preparado De hecho Fue la laboral Laura Vicuña Siempre realiza Cursos Para aquellas personas Que quieren emprender Y buscar Cosas positivas Que hacer Con su tiempo libre Y esto es De suma importancia Miren La vigésima Octava Versión De Expo Moca 2018 La asociación De mayoristas Nos invitó Como equipo Entre Jerez Y aquí está Y aquí está La rueda De prensa Realizada Precisamente Ayer Los detalles Miércoles 25 Hasta el domingo 29 De este mes De julio La exposición Tendrá lugar En la carretera Moca Liceo Kilómetro 2 Próximo Al cruce Estancia Nueva El acto Inaugural Será En nuestro salón Del segundo nivel A partir de las 7 De la noche En dicho acto Serán reconocidas Personalidades Distinguidas De nuestra sociedad Así como también Empresas Con grandes Existencias En nuestro mercado Esta versión Estará dedicada A la empresa Dupu Barceló En un amplio programa Cultural Y recreativo El comité De feria Tiene como meta Abastecido Con productos De calidad Para el primer día El miércoles 25 Tendremos la presentación De la ruta Telemicro En nombre De José Ramón El jueves 26 Tendremos Dos artistas Tendremos A Banda Libre Presentada Por nuestro senador José Rafael Vargas Y La cervecería nacional Presentará A musicor Decido artista En tarima El mismo día El jueves Tendremos A Lleve Vera Presentado Por Armando Bermúdez El sábado 28 Actuación De Johnny Ventura Presentada Por Dupu Barceló Y Canta Real Para el cierre Del domingo 29 Tendremos A Wilma Presentado Por Rugar Y compañía El domingo 29 Tendremos una tarde infantil Para los niños A partir de las 3 de la tarde Donde se les dará Cocina Se les dará Gaseosa 28 28 Versión Expomoca 2018 Gracias a la asociación de mayoristas Por invitarnos siempre Al evento También Industrias Macier Tendrá su VIP Ahí en lo que será La inauguración Ya formalmente Así que gracias siempre Por la invitación Nos vemos mañana Entre Jerez Y continúe con nosotros Sobre todo A través de las redes sociales 24 7 Nuestro blog Está constantemente actualizado Entra a Facebook Y en Facebook Usted va a lograr entrar A nuestro canal de YouTube Entre Jerez ¿Verdad? A nuestro canal de YouTube A cualquier otra red Desde ahí usted llega Hacia nuestro blog informativo Mañana es viernes Estaremos con los viernes de Rosy Más entretenido Variado Y ligero Bye bye Sí Alex Gracias Jerez Grupo Creativo Presentó Entre Jerez En familia Sintonizanos Otra vez 7 de la noche Lunes a viernes Moca Visión Moca Visión Moca Visión Moca Visión Moca Visión Moca Visión